Instagram es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y videos con otros usuarios. Está disponible para dispositivos Android, iOS y Windows 10. Creada por Kevin Seastrom y Mike Rear, Instagram fue lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012. Y más de 300 millones en diciembre de 2014. Instagram también posee un medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct y una función llamada Historias en inglés Stories, donde todas las personas pueden publicar fotografías y videos temporales a su perfil, agregando variados filtros y efectos con una duración máxima de permanencia de 24 horas que también se pueden guardar en el perfil permanentemente para que puedan ser vistos como historias destacadas. Según datos de Data Reportal, este año Instagram era la sexta red social más utilizada a nivel mundial, con alrededor de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. La cuenta con más seguidores es la propia de Instagram, con más de 365 millones de seguidores. El hombre más seguido es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con más de 238 millones de seguidores. Mientras que la mujer más seguida es la cantante estadounidense Ariana Grande, con más de 202 millones de seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!